El sínodo es un viaje en el que el Señor pone en nuestras manos la historia, los sueños y las esperanzas de un gran pueblo. Ha dicho el Papa Francisco en la Eucaristía de Apertura de la Segunda Sesión de la Asamblea Sinodal, concelebrada este 2 de octubre en la Plaza de San Pedro. Además del Obispo de Roma, durante la primera Congregación General de la Asamblea han intervenido el Secretario General, el Relator General del Sínodo y fueron presentadas las relaciones generales de los grupos de estudio. Lo importante, lo fundamental, es la armonía que solo el Espíritu Santo puede hacer, afirmó el Papa.